10, 10 y 9 serizante y 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